Ando solo caminando No se crean que sé lo que estoy haciendo Voy tranquila porque estoy acostumbrada A estar perdida Pero adentro voy que reviento Y así voy bailando en la vida Así que respira Respira Se me hace todo injusto, paso llorando todo el tiempo Hago canciones para no ahogarme con lo que siento Tengo dolores habitándome el pecho Y así, bailando en la vida Así que respira Respira Tú solo respira 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 El dolor solo es un sabor Con mucha paciencia en poco tiempo Aprendí a verlo Sin miedo Sin miedo al miedo Aprendí a ser como el viento Siempre en movimiento Disfruto cuando río, cuando lloro y cuando no sé No sé lo que siento No sé lo que siento Pero siempre Siempre recuerdo Respira 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 Tú solo respira 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 La a loud Señja Tenemos Un remotely As IdentGG 2 3 As D 1 2 3 M24 3 Gracias.